Bueno, voy a intentar hablar alto, ¿no? Si hablo yo con mi voz en lugar de esto se me escucha, ¿no? Vale, pues, bueno, bienvenidos a todos, bueno, está todo el mundo, ¿eh? Bienvenidos a esta charla en la que vamos a hablar sobre los hooks de React. Ahí tenéis el enlace a las slides, por si queréis apuntarlo, quizás luego al final de la última lo pondré otra vez, así como el repositorio de código. Bueno, pues, acerca de mí, así me lo quito ya en medio. Mi nombre es Carlos, en Red estoy como Jimeno Cero, bueno, escribo algunas cosillas sobre React, sobre Veeam, Medium, en GitHub tengo el repositorio de esta demo, y bueno, pues como les he comentado, Jimeno Cero en todos los sitios. Trabajo en una startup que se llama Influensity, prácticamente desde que empecé a programar hace como unos tres años o así, y ahora llevo un poco la parte de Front, y además ahora soy profesor en DevAcademy, que hacemos cursos de React y de FullStack, pues bueno, pues si alguien pudiese estar interesado me lo pregunto luego, que creo que tenemos algún descuentillo, lo que sea. Vale, ¿cuántos de aquí trabajáis con React normalmente? Vale, muy bien. Entiendo que prácticamente todos habéis peleado con estado, ciclos de vida, etc. ¿Cuántos trabajáis con hooks? Uff, qué poquitos. Bueno, me gusta, si no va a haber mucho listillo. Vale, bueno, pues para ponernos un poco en contexto de los hooks de React, nos tenemos que remontar un poco como a la manera más tradicional que hay de programar en React, ¿no? Seguro que, como casi todos habéis trabajado con React, estaréis familiarizados con el paradigma de que están los componentes funcionales y los componentes de clase. Los componentes funcionales, pues siempre se utilizan como componentes presentacionales, que para el que no lo sepa, pues son como componentes tontos, que no tienen nada de lógica ni de ciclo de vida ni nada, simplemente le llegan unas propiedades y él pinta eso y ya está. Fin de los habilidades con funciones. Y luego están los componentes de clase, que si nada, en los que ya realmente tenemos la amiga, ¿no? Donde ahí ya pues gestionamos un estado, gestionamos el ciclo de vida, ¿no? Para si queremos hacer algo cuando el componente sea montado, se va recibiendo nuevas propiedades o se va a desmontar, ¿no? Vale. Entonces, bueno, pues ¿qué son los hooks? ¿Qué son los hooks? Pues los hooks simplemente son funciones que nos permiten acceder al ciclo de vida y estado en funciones, ¿vale? Entonces, pues vamos a poder, en lugar de tener que hacer estas cosas con clases, hacerlo de una manera un poquito diferente, pero ya en funciones. Y entonces, vamos a ver un poquito una introducción, una diferencia entre lo que sería un componente súper básico de clase contra uno refactorizado a hooks, ¿no? Luego haremos una demo, pero bueno, para que vayáis o vaya sonando un poco. Bueno, pues como todos habréis trabajado con algún componente de estado, ¿no? Pues lo más normal al trabajar con una lógica sería, primero, utilizar un constructor. En el constructor inicializamos el estado. Luego, pues tendremos nuestro handler para hacer lo que tengamos que hacer. En este caso, pues cambiar el estado de ese tug, el a check o un check. Y luego tendremos que bindearlo en el constructor. Aparte de luego pintarlo todo en el render, ¿no? Al final, bueno, pues a mí al final todo esto me acaba como sonando mucho a un scaffolding que hay que hacer siempre porque sí y ya está, que tampoco tiene más, ¿no? ¿Cómo quedaría este componente de una manera funcional? Pues así. Nos hemos quitado la mitad de línea de código, hacen lo mismo y es una función que nos quitamos un poco la barrera de entrar a lo mejor a Javascript con las clases, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué utilizar los hooks en React? ¿Qué ha motivado el desarrollo de los hooks en React? Pues lo primero, lo que comentaba antes, podemos quitarnos una buena parte de scaffolding y de boilerplate, ¿no? De código hay que escribir siempre porque sí, pues para utilizar, pues eso, para utilizar estado tenemos que hacer siempre lo del constructor y demás, ¿no? Luego también por la capacidad que tiene de reutilizar código. Como os comentaba, ahora vamos a trabajar con funciones en lugar de con clases. Pues las funciones al final son súper sencillas de abstraer y súper sencillas de testear. ¿Qué más, qué más cosas nos motivan este cambio? Pues con los componentes de clase, ¿a quién nos le ha pasado que a lo mejor cuando quiera hacer algo, cuando se inicialice ese componente, cuando esté ya en el DOM, como sería en el ciclo de vida del componente DeepMount, tener lógica que no tiene nada que ver mezclada, simplemente porque hay que hacerlo en ese momento, ¿no? Pues con esto vamos a poder también abstraer la funcionalidad según la lógica que tiene cada uno en lugar de según el momento en el que hay que hacerlo. Y luego, pues bueno, no olvidarnos de la gente más junior, pues al final de cuando alguien empieza a trastear con React y pues todavía está empezando en JavaScript, pues al final pues siempre tiene los típicos problemas, ¿no? ¿A quién nos lo ha pasado de un disk que de repente pues es algo súper loco y cosas así? Pues esto también ayuda que quitamos un poco esa barrera de entrada. Vale, entonces, pues eso, como os comentaba antes, es para mí uno de los puntos más fuertes que tiene la reusabilidad, porque si algunos habéis tratado de reutilizar lógica en React, ¿quién ha utilizado alguna vez un High Order Component o un Render Props, un método de Render Props? Vale, muy bien, muchos. Vale, pues ¿no os ha pasado cuando utilizáis este tipo de lógica que de repente veis un componente y no sabéis cómo ha acabado con un árbol de anidación, ¿no? Lo que sería el Grapper Gel de, claro, como utilizo este Render Props, ¿no? Que es un componente que devuelve una función para consumir un valor, pues al final voy anidándolos y al final, pues no saben ni cómo has llegado a esto. Vale, pues eso también nos ayudaría. Para trabajar con los hooks, solamente tenemos que tener en cuenta dos reglas. La primera sería declararlo en el nivel superior, que no quiere decir arriba del todo, aunque también es buena práctica, pero sobre todo no hacerlo dentro de condicionales, ni de bucles, ni cosas así, porque al final esto lo que va a provocar es que React, para saber qué hook es cada cual, se basa en el orden de declaración, en la función. Entonces, si lo metemos en condicionales, pues rompemos ese orden. Si se va a volver a renderizar y no cumple o si cumple una condición, no va a seguir ese orden y cosas muy malas pueden pasar. Y luego, por supuesto, no utilizarlo en componentes de clases. Están pensados para hacer en funciones y no en clases. Vale, vamos a ver algunos de los hooks que a mí me parecen más interesantes que nos ofrece React ahora. El primero sería el del estado, que hemos hecho una pequeña introducción antes, que sería este, el useState, que nos ofrece el API de React. Con este hook, simplemente para utilizarlo, para invocarlo va a recibir un valor inicial, que al final sería un poco como cuando en el constructor declarábamos el valor inicial del estado y luego nos va a devolver una tupla, que va a ser el valor y el que va a manejar ese estado, ¿no? Que por convención se suele llevar con set something. Y al igual que los hooks, cuando veremos más adelante cómo hacen nuestros propios hooks, la convención es utilizar el use. Vale, pues vamos a ver cómo trabajaríamos con esto. Vale, para esta charla he hecho una pequeña demo de lo que sería un poco la puerta de la introducción, donde, bueno, pues tengo un efectillo aquí en scroll y un toggle, que de momento no hace nada, pero ya veremos a dónde llegamos. Vale, pues vamos a probar a, tenemos este toggle, no, perdón, estoy en el app. Tenemos aquí el componente de clase, ¿no? Que como hemos dicho antes, ¿se ve bien? Vale, como hemos dicho antes, pues teníamos que definir un constructor, el estado inicial, bindar el handler, aquí teníamos el handler, y aquí ya, pues, por fin reenterizamos el componente, ¿no? Pues vale, vamos a ver cómo haríamos esto un componente funcional. Primero, teníamos, pues eso, que inicializar nuestra función, ¿no? Que va a devolver el componente. Vale, y ahora, pues, como veis, no hace nada, ¿no? Ya, pues no estamos manejando el estado, no estamos haciendo nada. Vale, pues, ¿cómo le meteríamos estado a este componente? Pues, como hemos dicho antes, con el hook del useState, podemos gestionar un estado en una función, ¿no? Que va a recibir un valor inicial, que en este caso, pues lo podemos poner false, y va a volver, en una tupla, en el que el primer valor va a ser el valor que vamos a estar consumiendo, y el segundo va a ser el, el handler, ¿no? El setter con el que vamos a gestionar ese componente, ¿vale? Muy bien. Pues entonces lo tenemos aquí definido, y vamos a utilizarlo aquí. Vale, pues ya tenemos nuestra lógica funcionando, ¿no? Veis que, realmente, lo único que ahora tenemos que hacer es importar este hook y consumirlo. Ya hasta hemos pasado, a lo mejor, en un componente super chorra, que puede ser un tuble, que lo único que estoy haciendo es decir true o false, hemos pasado, a lo mejor, de, yo qué sé, de 20 líneas a 8. Nosotros hemos quitado más de la mitad, ¿no? En un momento, y al final, que bueno, pues al final un código más, como más compacto, un código más legible, el mejor código. Todo lo que sea legibilidad, para mí es brutal. Vale, pues eso sería un poco como, como utilizar un hook de state, como pasar de un componente de clase que tiene cierto manejo del estado, a un componente funcional. Fácil, ¿no? No tiene más. A ver. Hola. Voy a probar a pillármelo por aquí. Joder, bueno. Espero que aguante esto. Vale. Pues el siguiente hook del que os quería hablar es del UseEffect, ¿vale? Este es para gestionar el ciclo de vida en un componente. Todos hemos trabajado aquí con ciclos de vida, ¿no? En RIAD. ¿Quién ha trabajado? Vale, me hace una idea. Vale, bien. Bueno, para los que no lo sabéis, es como una serie de métodos que te ofrece RIAD para poder hacer cosas en diferentes momentos de un ciclo de vida en componente. Ya sea, cuando se construye, cuando recibe nuevas propiedades, cuando se monta, etcétera. Vale, pues con este hook va a ser con el que vamos a poder hacer esto en componentes funcionales. ¿Vale? Este hook recibe dos parámetros. El primero va a ser una función que va a ser lo que se va a ejecutar y el segundo va a ser un array de valores que son los que van a decidir si este hook se ejecuta o no. Es decir, pues yo quiero que a lo mejor haga una petición a una API cuando cambie un valor de un input, pues a lo mejor esa variable que tiene definido ese valor es lo que tendría que ir en el array para decir cuándo se tiene que ejecutar esta función. ¿Vale? Si os fijáis, esta función tiene... hace una cosa, ¿no? Ahora lo veremos en el código, pero bueno, añade un evento, un event listener para el scroll y luego tiene un return. El return es importante porque el return es, como digamos, lo que se haría en el component will un mount. O sea, es decir, cuando el componente se va a quitar, ¿vale? Que esto viene bien pues para evitarnos problemas de memory leak, pues yo que sé, pues esto con listeners o cuando hacemos algo en intervalos de tiempo o cosas así, ¿no? Para evitar estos problemas. Vale, pues vamos a ver cómo está hecha la parte del scroll en un componente de clase y cómo pasaríamos eso a un componente funcional. A ver. Vale, pues aquí tenemos esta animación, ¿no? Que es simplemente haciendo un scroll y hace un par de tíos chola. Vale, pues esto está en el app aquí, ¿vale? Y perdón, es que como tengo que poner esto tan alto no se va a ver todo el tirón, pero bueno. Vale, entonces aquí estamos haciendo el constructor. Igual, ¿no? Inicializamos el estado, bindeamos el evento para tener el contexto del disk aquí en el handle scroll. Luego en el deep mount añadimos el event listener y en el will un mount lo quitamos, ¿no? Y luego aquí tendríamos pues un poco lo que pinta todo, todo lo que sería la vista. Vale, pues vamos a ver cómo pasaríamos esto a un componente de clase. Lo primero que voy a hacer va a ser simplemente renderizarlo para que lo veamos sin la animación. Y esto, me voy a traer aquí estos componentes. Y voy a utilizar el scroll para que no aclute todo. Vale, esto lo dejo aquí. Vale, y ahora veis que no sé si se ve la barrita, pero bueno, estoy en el scroll y ya obviamente no tiene ninguna animación, ¿no? Vale, pues ¿cómo implementaríamos toda esta lógica en un componente funcional? Lo primero que hemos dicho es que utilizaríamos el hook del use effect, ¿no? Para hacer algo en el ciclo de vida del componente. Como lo queremos hacer solamente una vez, porque va a ser cuando el componente se monte, y yo no quiero que lo vuelva a ejecutar este listener porque ya lo haga una vez cuando se monta el componente y que pare. Pues entonces el segundo parámetro va a ser un array vacío, ¿no? Esto sería un poco como el símil de hacer un component deep mount, ¿vale? Para que se haga solamente una vez. Como no tiene valores que comparar, pues no compara y se ejecuta solo una vez y punto. Vale, y aquí lo que vamos a hacer es, pues añadir el event listener, que va a ser el scroll y va a hacer aquí el handle scroll que todavía no hemos definido. Y hemos dicho que queremos también, uy, perdón, que queremos evitarnos problemas de performance, ¿no? Pues vamos a hacer la función que sería, la que se tendría que ejecutar cuando, eh, cuando vayamos a, a desmontar el componente, ¿vale? Esto sería el removeen listener. Y aquí tenemos el handle scroll este, que de momento pues lo hemos definido, pero no hacemos nada con él, ¿no? Vale, pues lo vamos a pedir también, que este sería el que se encargaría un poco de, de setear el estado. Que va a recibir un evento. Vale, esto va a recibir un evento. Y vamos a definir, vamos a sacar el alto de ese evento en el scroll, ¿no? Eh, eh, scroll top, ¿vale? Y aquí, de alguna manera, tendríamos que setear el scroll, ¿no? A este alto, ¿vale? Pues como hemos visto, para gestionar un estado en un componente, eh, lo hacemos con el hook del useState. En este caso lo vamos a inicializar con cero, por ejemplo, y aquí ya haríamos el set scroll, ¿vale? Y si, espérate, esto lo voy a quitar, ¿vale? Vamos a ver, y si todo ha ido bien, pues ya tenemos nuestro componente refactorizado a un hook, ¿vale? Eh, ¿cómo lo veis? Yo lo leo bastante mejor ahora, ¿no? Ya no tengo que andar recorriéndome todos los, todos los ciclos de vida para ver qué ha pasado en uno, qué ha pasado en otro y demás. Vale, pero una de las cosas de las que hablamos, al principio de la charla, ¿os acordáis? Era de la reutilización de código, ¿no? Que, que, bueno, pues yo dije que la reutilización en funciones era muy sencilla. Pues bueno, vamos a ver si eso es verdad. Vamos a definir nuestro primer hook, ¿vale? Voy a definir un hook, eh, siguiendo la convención del use, ¿no? Que va a ser una función que va a gestionar el estado de ese scroll. Vale, voy a definir un valor inicial. Y, vale, aquí voy a tener que hacer algo. Como veis aquí en el return, realmente, a la hora de renderizar mi componente, lo único que me interesa es el valor de ese scroll. Todo lo demás, es lógico que se hace arriba, pero realmente, eh, aquí no estoy seteando nada, no me interesa aquí. Vale, pues a ver, vamos a ver cómo podríamos hastaer todo esto, cómo se me ocurre que podríamos hastaer todo esto. Pues ya está. ¿Qué os parece? Sencillo, ¿no? Vale, pues ahora entonces, yo, eh, como quiero utilizar esta lógica, pues voy a utilizar mi hook del use scroll con un valor inicial, uy, perdón, que voy a setear en cero, pero aquí, si no se lo paso, no va a hacer nada. Y, a ver, si todo ha ido bien, pues ya lo tengo abstraído. Ahora, yo podría coger todo esto, eh, llevármelo a la otra idea, voy a utilizar mi hook del use scroll, importarme aquí, pues lo que necesito, el use scroll y el use state, ¿no? Eh, eh, tenía que exportar esto también, uy, es que no, perdón, pero es que, me dio una mierda en blanco. No, sete-scroll no. Eh, sete-set, use-efect y use state. Sí, vale. y ahora realmente aquí lo único que tenía que hacer sería importarme el useScroll que he definido y aquí lo tenemos y veis como ha quedado un componente en el que hemos podido reutilizar la lógica que yo quiero gestionar algo en el scroll pues ya tengo mi lógica en un sitio concreto y abstraído no tengo que estar en este componente revisándolo de arriba a abajo para ver que es lo que hace esto está sonando un poco raro aquí tenemos la aplicación donde realmente lo que nos interesa es el render el valor del scroll que tengo aquí y la lógica en el otro archivo fijaros como ha cambiado todo este componente a esto que se le dio un solo vistazo potente ¿no? yo por lo menos cuando empecé a cancharrar con esto acabé enamorado vale pues muy bien vamos a ver el siguiente el siguiente hook el useContext ¿cuántos de aquí habéis trabajado con la Context API de React? uff poquitos vale pues la Context API con React para los que no lo sepan es una una metodología que nos ofrece React para definir como un estado compartido yo a lo mejor cojo por ejemplo seguro que todos a lo mejor no la conocéis pero todos habéis trabajado con un con un theme provider o o con un proveedor de del del lenguaje de la página o lo que sea ¿no? al final un provider pues un provider al final es un contexto es yo tengo unos valores en ese proveedor y en otro sitio donde yo quiera lo voy consumiendo ¿no? entonces vale ¿cómo funcionaría ¿cómo funcionaría un contexto? pues primero inicializo envuelvo el provider en aquellos sitios donde quiera consumirlo si por ejemplo es un estado ¿cómo sería un theme? ¿no? pues lo haría a lo mejor en el root del todo de la aplicación y entonces ya una vez que está dentro de un provider ya en cualquier subnivel hasta el infinito de 100 millones de componentes hacia abajo puedo consumir ese estado sin tener que andar pasándolo por propiedades ¿vale? nos evitamos todo este problema de cuando vamos empezamos a programar con React que al principio tenemos el estado en un sitio y lo queremos compartir en varios ¿no? y tenemos que empezar a pasar propiedades para abajo y subir colvas para arriba al final es un infierno vale pues la manera que había antes de consumir este contexto pues era igual como con un como con un render props ¿vale? que lo que que lo que tendríamos que hacer ahí sería al final ir nesteando componente dentro de otro dentro de otro que sería un poco también un coñazo vale pues vamos a ver ¿cómo podríamos hacer esto con con el hook con el hook del use contest? vale hasta ahora el fondo lo tenemos así sin más y el toggle este no hacía nada ¿no? vale pues vamos ahora que estamos hablando del tema pues vamos a vamos a utilizar vamos a consumir un tema en nuestra aplicación vale ¿y cómo como consumiríamos un tema? pues así ya está si quisiéramos que tener nuestro layout una propiedad que fuese el theme le pasaríamos este contexto que he traído de aquí y ya tenemos el tema aplicado donde queramos pero claro entonces hemos visto que esto está muy bien para un valor que queremos consumir en diferentes sitios ¿no? pero a mí también me parece muy potente el que al final un contexto no tiene por qué ser simplemente un valor estático podemos utilizarlo para tener nuestra propia gestión de estado abstraída y poder atacarla desde diferentes puntos ¿no? pues vamos a probar cómo sería eso por ejemplo este theme ¿no? para ello vamos a utilizar el el toggle este ¿vale? yo lo que quiero es que cuando esté así pues tenga este color oscurillo y cuando esté aquí pues tenga el fondo como un poco así más claro ¿vale? pues vamos a volver al toggle que hemos hecho antes y vamos a utilizar aquí ese estado entonces para ello vamos en lugar de consumirlo aquí queremos actualizarlo ¿no? pues tengo un método definido que es el setValue que este valor sale igual del contexto ¿vale? y ahora lo que queremos es como queremos que según chequemos de una manera o de otra cambie el valor del contexto ya no nos vale con pasar directamente aquí el setChecke sino que vamos a tener que definirnos un handler donde gestionar ese cambio ¿no? vale vamos a definirlo aquí esto lo que queremos hacer es uy perdón que si está chequeado me haga el setValue de light y si no está chequeado setValue que estos sean como los dos nombres del tema ¿no? y por último pues quiero que me siga gestionando el check vale pues aquí y aquí entonces le tenemos que pasar este handler vale y si todo ha ido bien pues ahora ya vemos que desde este toggle podemos gestionar este contexto si os fijáis lo único que estoy haciendo para consumirlo aquí es utilizar este este context si yo me vengo aquí a la app aquí tengo el toggle y no le estoy pasando nada ¿no? veis un poco la potencia que puede tener esto a nivel de compartir lógica entre diferentes componentes que esto es una aplicación super super chorra que tiene el layout y cuatro componentes pero en una aplicación real al final pues acabamos teniendo unos árboles de componentes inmensos ¿no? a mi esto también me parecía muy potente y justo lo que os comentaba que no hace falta no hace falta ¿cómo lo digo? pasarlo todo de arriba a abajo sino que ya lo podemos consumir ¿y qué más? ah bueno y también claro pues estamos hablando de la gestión de la extracción de funcionalidad ¿no? entonces ¿cómo extraeríamos este toggle? pues bueno sería un poco un poco justo de tiempo no voy a hacer pero bueno igual que habéis visto el scroll ¿no? que si le ha sacado una función pues aquí podemos bueno voy a hacer un momento aquí podemos extraerlo de la misma manera podríamos definirnos aquí el handle toggle que igual recibiría un valor inicial que lo definiríamos aquí y aquí lo gestionamos y en este caso lo que voy a devolver porque aquí sí que nos interesan ambos valores sería el checker y voy a definir un on change que va a ser el handle change ¿vale? y para consumirlo aquí pues igual esta lógica la podríamos tener extraída en otro lado y aquí simplemente tendría que hacer voy a comprimirlo un poco más yo podría hacer el toggle handle utilizar este bueno no lo llamo handle toggle useToggle a ver useToggle que le va a pasar el valor inicial que hemos dicho que va a ser false y aquí directamente podría hacer un express todos habéis paralizado con el express de Tuga ¿no? yo lo podría definir así y y aquí lo tengo funcionando y igual si os fijáis ya he conseguido extraer mi lógica que la podría tener en cualquier otro sitio para gestionar cambios de un estado y mi componente mirar como se ha quedado incluso con toda con toda la lógica utilizando la lógica de la gestión del tema es que se ha quedado en cuatro líneas a mí me parece súper potente a la hora de poder entender esto y ¿qué más? y bueno pues igual que teníamos ahí definido el tema lo podríamos tener aquí lo podemos traer desde aquí o como veis ahora va a cambiar el texto de arriba o podríamos igual como hemos consumido aquí como hemos consumido el contexto aquí lo podríamos directamente en el archivo este donde está el componente esto no hace falta que lo pasemos dentro del componente podríamos utilizar este use context para obtener el tema y aplicarlo ahí ¿no? y entonces al final nos quedaría el mismo resultado o incluso en el layout donde está el theme pero sin toda esa sin toda esa esa gestión de pasar propiedades hacia abajo y propiedades hacia arriba ¿vale? todo como muy abstraído y muy componentizado ¿vale? y bueno la presentación vale pues eso sería un poco los uy perdón se ha ido esto se ha ido un poco vale eso serían un poco los hubs que os quería enseñar que me parece como súper fácil de utilizar y que que en en 10 minutos puedes puedes abstraer toda esa lógica para utilizar en un montonazo de sitios y y a mí me parece muy potentes alguno más que quería un poco comentar por encima ¿quién ha trabajado aquí con Redax? vale muy bien todos ¿no? o casi todos para los que no lo sepan Redax al final es como una como una gestión así de de este estado de un estado global ¿no? que al final va como por acciones ¿no? yo te paso una acción de un tipo y un payload y tú me devuelves tú gestionas para para actualizar ese estado ¿no? vale pues en con RealTara también nos ofrecen un hook que se llama el UseReducer que con el UseReducer junto con el UseContext nos podemos hacer nuestro propio nuestro propio Redax en un momento ¿no? ¿cómo haríamos esto? pues primero crearíamos un contexto que es lo que hemos estado viendo antes de cómo inicializarlo ¿no? luego podríamos tener un Reducer que pues eso como comentaba antes es en función del tipo de acción que yo le paso que me hagas una actualización u otra me devuelvas un estado u otro y luego esto lo meteríamos dentro de un Provider como hemos comentado antes para el tema pero en este caso ya para una gestión de datos estilo Redax y ya está y luego ¿cómo consumiríamos esto? ¿cómo pensáis que consumiríamos esto en nuestra aplicación? ¿nadie? me voy a explicar fatal ¿eh? con el UseContext al final estamos generando un contexto luego en cualquier punto de nuestra aplicación haríamos el UseContext y ya de ahí podríamos sacarnos o bien el estado para consumirlo o bien el Dispatch para lanzar acciones ¿vale? pues eso como os he comentado antes para la extracción del UseScroll o del UseCheck recomiendo encarecidísimamente que os vayáis extrayendo toda la lógica que aunque no la vayáis a reutilizar pero por lo menos sacarla dentro de la parte intrínseca que es el componente porque nunca sabéis cuándo la vais a poder volver a utilizar y al final lo declaras una vez y ya lo puedes usar mil veces esto no quiero decir que os pongáis aquí a montaros la NASA de abstracción pero simplemente incluso en el mismo archivo sacarlo en una funcióncita porque de repente dentro de dos días necesito en otro sitio pues cambiar cambiar pues yo que sé o consumir el scroll ese para algún en algún otro componente pues es que ya lo tengo hecho no hay que hacer nada y como habéis visto es trivial al traer funcionalidad esto es el que hemos visto pero por ejemplo yo el primer día de los primeros días que empecé a cacharear con React el primero que saqué fue el de UseArray a quien bueno le iba a decir un poco feo quien ha trabajado o no ha tenido inconvenientes con la inmutabilidad en React para la gestión de Arrays la edición y todo eso porque a mí es algo que me molestaba mucho el tener que coger cuando yo quiero editar un elemento dentro de un Array tenía que buscar el índice luego la primera parte que iba antes de ese índice hacer un spread luego insertar esa edición y luego hacer un spread de la segunda parte que es como un poco como se gestionaban los Arrays pues claro con esto al final te haces un hook digo quiero editar este elemento bueno quiero este elemento y luego le paso el tipo de acción que es el añadir el editar o el borrar y ya está y ya todo ese scaffolding igual que tenía que hacer cada vez que quería editar en un Array ya lo tengo actualizado un hook genérico para todos y ya lo puedo usar siempre que me dé la gana entonces os recomiendo os animo que os empecéis a cacharrear vuestro hook además este tipo de cosas mola porque una vez que lo haces lo empiezas a consumir y dices joder que bien la de boiler que me he quitado así que nada como conclusiones que me gustaría que os llevaseis de aquí pues que hayáis visto un poco la capacidad de reutilización que tienen los hooks que es súper sencilla la capacidad de abstracción que como habéis visto es que literalmente he hecho un copy paste dentro del componente afuera devolviendo los valores que a mí realmente me interesaban consumir y ya está y al final y la encalculación porque toda esa gestión del estado por ejemplo que hemos hecho en el scroll si os fijáis al componente que lo consume le daba igual lo único que quería saber era el valor punto entonces para abstrácerlo eso y que luego al final a mí me parece que resulta en un código mucho más legible que en un lado tengo una funcionalidad en otro lado tengo el componente visual y al final pues un código más traído y más fácil de leer para mí es un mejor código porque no tengo que perder esos 15 minutos en entender que está haciendo eso así que nada pues esto sería todo quiero agradecer especialmente a mi perrita que ayer estuve haciéndome de público ahí aguantando la chapa de Rial que tiene pinta que va para programadora y nada y pediros un poco de feedback que me contéis que os ha gustado y que nos ha gustado y agradeceros a todos haber elegido venir a mi charla aplausos y agradeceros a todos